A mí me gustaba mucho el cine, hasta que un día alguien me preguntó ¿Cuáles son tus películas favoritas? Y yo dije, El gran dictador, Los tiempos modernos y Napoleón de Gael Gans. Y me di cuenta que tenía, que eran tres películas de cine mudo. Y yo dije, voy mal. Yo nací en Ato Mayor, pero mis padres me trajeron a la ciudad a los tres años y crecí en el Sancho Samos. Fue un día que yo vivía en Barcelona y de golpe y porrazo me choqué con el Puerto Plata, un restauracito que hay en El Borne, un restauracito dominicano. Y lo que me salió pedir sin pensar, como una pulsión natural, fue arroz guandule y bacalao y sábado. Mi hobby sigue siendo leer y conversar con los amigos. No soy muy dado al baile, aunque mi esposa dice que bailo muy bien, no sé si está engañado. Pero sí, yo bailo, sobre todo, y bailaba mucho cuando tenía necesidades de enamorarla a ella. La solución del problema eléctrico dominicano no es una solución que puede hacer solo el gobierno. Es una solución que requiere que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad, que todos asumamos que el servicio eléctrico cuesta y todos debemos contribuir para ello. El reto es grande, o sea, los problemas son muchos, múltiples. La idea ahora es que cuando nosotros salgamos, cuando nos vayamos, puede ser que nos olviden, pero que también olviden el problema que enfrentamos cuando llegamos. Es nuestro objetivo, es llegar a un día en que a la gente no se le vaya la luz. Los romanos tenían una costumbre que decía que un hombre no alcanzaba la madurez hasta que no hacía su curso honorem. Y decía, hasta que no le servía a la república. ¡Gracias!